Una casa destruida, otras tres afectadas, prácticamente fue el saldo de un incendio registrado esta mañana en el pasaje Tres Chorrillos de Villalas Nieves. Patricia Stambo Mayorga fue distinguida con el Premio Nacional de Periodismo 2023. Tiene una larga trayectoria nacional y regional, además es escritora e investigadora. En lo que va el año ya se han recibido 700 denuncias por mordeduras de perros y perras en diferentes sectores de la ciudad. A esta hora se desarrolla la segunda jornada del festivo en la Patagonia, destacando las actuaciones hoy de Luciano Pereira, Pedro Piedra y Fagú. Sánchez y Sánchez. Zona Austral. MBA, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. San Jorge. Y Servicios Funerarios Proteger. Presentan ITV Noticias Central. ¿Cómo están ustedes? En su pantalla las noticias regionales. Buenas noches, bienvenidos. Vamos al detalle de inmediato. Mal información porque una casa destruida y otras tres afectadas parcialmente dejó como saldo un incendio registrado esta mañana en Tres Chorrillos. Esto es en Villa Las Nieves, en esa calle Tres Chorrillos. Un voluntario del Cuerpo Bomberos resultó lesionado. Rápida y vorazmente las llamas consumieron esta vivienda ubicada en el pasaje Tres Chorrillos 0431-2 durante la mañana de este viernes. Efectivamente se hizo un incendio en una casa habitación de dos niveles, material ligero, el cual lamentablemente se propagó a tres viviendas, también del mismo sector. Si hay daño ya en una vivienda hay daño del 100%, en una segunda aproximadamente del 80%. El resto de las viviendas es daño por agua, por humo y como te digo en este momento ya estamos realizando la ventilación para comenzar ya a trabajar más rápidamente en lo que es quiso completo. Cuerpo de Bomberos fue notificado del siniestro a eso de las 10.48 de la mañana y seis unidades y 80 voluntarios acudieron a apagar el incendio. Tenemos un bombero lesionado, en este momento está siendo revisado por el profesional médico de la cuarta compañía, aún no tengo la evaluación final, pero si es necesario va a ser enviado al centro asistencial. Siniestro que aunque se está investigando, se presume pudo provocarse por secar ropa. Un incendio en un hostal, al parecer conversé con la dueña, fue un infortunio en un calentador, calentando la ropa, secando la ropa perdón, se generó este incendio, que fue muy rápido y ellos llamaron de inmediato a Bomberos, lo que marcó la diferencia, Bomberos llegó al minuto y medio, lo que significó que el incendio se concentrara en ese lugar y la casa al lado con daños con el agua menores, y finalmente ahí estuvimos sacando las cosas, realmente porque una cosa es el fuego, el humo y el agua también genera importante daño. Hasta ahora serían dos damnificados, que sería la señora con la nieta. Dos personas fueron damnificadas y recibirán colaboración de la municipalidad durante este periodo. Y la magallánica Patricia Achtambu Mayorga fue distinguida con el Premio Nacional de Periodismo 2023. Se lo comunicó esta mañana el propio ministro de Educación, Nicolás Cataldo Astorga. Patricia Achtambu además es escritora e investigadora. Un premio que nunca había recaído en la región de Magallanes. Fue obtenido por la periodista Patricia Achtambu, que en esta jornada fue galardonada como Premio Nacional de Periodismo 2023. En conversación con nuestro noticiero, contó cómo le llegó la noticia a través de una llamada del ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Uno tiene que agradecer. Agradecer que primero eres una hija de un migrante croata. Mi papá nació en Croacia, llegó a los 16 años. Su hija, primera generación en Chile, está recibiendo el máximo galardón que se puede dar en una profesión. Segundo, soy de regiones ligadas profundamente a la Patagonia. Es cierto que me vine por razones profesionales, pero también es cierto que jamás me he apartado de Magallanes. Que mientras he podido estar estado, incluso temáticamente, estoy ligada por mi trabajo de periodismo literario. Y lo regional, el destacar lo regional y no estar concentrando la mirada en aquellas actividades que tienen mayor brillo, mayor recompensa. Uno de los sellos de la periodista en su narrativa e investigación es involucrar a los pueblos originarios y a su Patagonia herida. Es un premio para el periodismo de regiones, para el periodismo que hacemos desde las regiones con una visibilidad mucho menor que la que puedan tener quienes la hacen, sobre todo en medios audiovisuales y en Santiago. Con temas que son temas diferentes, no son temas repetidos, son temas originales. Y yo creo que también, Cristian, con una trayectoria muy variada que he tenido durante toda mi vida como profesional. Así que me siento contenta y agradecida por el premio. Actualmente, Patricia Stambuc es la vicedirectora de la Academia Chilena de la Lengua y obviamente con la bandera en alto de la región de Magallanes. Sin duda, felicitaciones. Otro premio nacional, ahora en periodismo, que recae en un magallánico o en una magallánica. El otro día dábamos la información, el problema con los perros abandonados en diferentes sectores de la ciudad. Esto tiene larga edad. Pues bien, eso trae aparejado las mordeduras. ¿Sabe cuántas mordeduras han sido denunciadas en Magallanes y en Punta Arenas, en realidad, en particular, este año? 700. Una largamente conocida es la situación de Punta Arenas y los perros. Miles de canes que día a día vagan por la ciudad, lo que genera preocupación y molestia en los vecinos, quienes se preocupan por el peligro que estos animales pueden producir. ITB Patagonia se puso en contacto con la Secretaría Regional de Salud para ver de qué forma actúan ante las mordeduras. Dentro del tema perros y la tenencia responsable, lo que nos faculta la ley es que cada vez que una persona es mordida por un perro y acude a un centro asistencial público o privado, ellos desde el centro asistencial nos envían la notificación. Entonces, nosotros la recibimos a través de una plataforma, la que nosotros debemos ir al domicilio, el propietario del CAN, y solicitar el certificado de la vacuna antirrábica vigente y el microchip. Además de también dejarle las obligaciones, digamos, de que el perro tiene que estar dentro de su casa, porque los perros no pueden salir solos. Desde Ceremi en Salud, no pueden abordar la temática perros en áreas que involucren espacios públicos, solo en caso de que hayan mordeduras, ya que el resto es materia del municipio. Pero, ¿qué tantas mordeduras ha habido en lo que va de año? Hasta este mes, ya hasta agosto, llevamos 700 mordeduras, notificaciones de mordeduras. Y dentro de esas hay varias también, hay algunos porcentajes que son perros no ubicables, perros vagabundos, perros callejeros. Y los que sí tienen propietario, nosotros, como les decía anteriormente, solicitamos los documentos. El año pasado, a fines, hasta diciembre del 2022, tuvimos mil mordeduras en total. Y este año, ya agosto, llevamos 700, así que es muy probable que quizás este año la cifra sea un poquito más elevada. La invitación desde Salud es que los dueños de las mascotas sean conscientes del cuidado de su perro y lo que esto acarrea. Como sacarlo a pasear con el collar, la correa y bozal, que siempre salga acompañado de algún humano responsable y mantener las vacunas de su perro al día. Bueno, para ser inclusivo, las mordeduras las provocan perros y perras. Y tres personas fueron rescatadas hoy al explosionar una lancha en el sector Gente Grande, esto en Tierra del Fuego. Fueron trasladados al hospital de Porvenir. La imagen era antesca. Tres personas hacían trabajo de soldadura en una lancha y tuvieron que ser rescatados tras una explosión. Esto pasaba a las 13 horas en el sector de Gente Grande, en la Isla Grande de Porvenir. Hoy, 25 de agosto, siendo las 11.30 horas, se recibió la llamada al teléfono de emergencias 137, informando el incendio a bordo de una embarcación menor en el sector de Bahía Gente Grande. Dos personas con lesiones y uno con lesiones menores. Posterior a ello, se desplazó una patrulla de policía marítima al sector y se detectó que la embarcación en cuestión se encontraba un día en la bahía, sin evidencia alguna de contaminación en el lugar. Se seguirán todos los protocolos y convenios vigentes para evitar una posible contaminación al mar, derivados de esta embarcación sin estrada. Se está realizando la investigación de los hechos para dar con la o las responsabilidades de este. Nos vamos a la pausa comercial y en tres minutos le cuento que terminó en definitiva la huelga de administrativos de la Corporación Municipal. Duró prácticamente cuatro días. Firmaron un documento. Disfruta de la temporada de invierno en Sánchez y Sánchez. Te esperamos con increíbles promos pensadas en ti y tu familia. No pases frío esta temporada y ven por tus chaquetas, guantes y gorros favoritos al mejor precio. Tu outfit de invierno lo encuentras en Sánchez y Sánchez. Zapatillas, calcetines térmicos, emperitos para bebé. Especiales para la temporada más fría del año. Toda tu familia se abriga en Sánchez y Sánchez, en el corazón magallánico. Necesitas neumáticos, llantas o baterías? Ven a Neumáticos San Jorge, donde encontrarás un nuevo stock y una amplia gama de medidas y a los mejores precios de nuestra marca Nankang, con sus modelos AT5, MT1 y SP9. Marca Antares, con sus modelos Polimax, de toda estación y el modelo Ingens A1. También contamos con una amplia variedad de baterías de las marcas Premium y Top Power. Neumáticos San Jorge, más de 40 años acompañando su seguridad. Soy Javier Barra, asistente familiar en Servicios Funerarios Proteger. También soy un experto montañista y he guiado a expediciones recorriendo cientos de kilómetros de senderos, valles y montañas de nuestra Patagonia. El éxito y seguridad de cada aventura está en planificar y anticiparnos en la protección de cada participante. Y en Servicios Funerarios Proteger, hacemos lo mismo por usted y sus seres queridos. Debemos anticiparnos y asegurar toda la protección necesaria para que esta última expedición sea una segura y digna despedida. Hoy más que nunca queremos cuidarte y sabemos la importancia de una buena alimentación. Por eso traemos lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Granjas de la Sierra. Alimentos saludables, prácticos, ricos y nutritivos para preparar y cocinar en casa, disfrutar todas tus comidas y comenzar bien tu día. Granjas de la Sierra. Lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Scanner Sur. Líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scannersur.cl Desde el puerto de Valparaíso a Punta Arenas, ha llegado el Magíster en Dirección de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Dirigido a profesionales que ocupan o desean alcanzar posiciones directivas en organizaciones privadas o públicas, nacionales e internacionales. Programas con alta calidad académica, enfoque regional de orientación global, alto grado de cercanía entre profesores y alumnos, pasantías académicas internacionales, modalidad presencial y a distancia. Magíster en Dirección de Empresas, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Visítanos en nuestras redes sociales o en nuestra web www.mbapucb.com Inicio de clases en Punta Arenas, octubre 2023. Ojalá estas palabras puedan ser un ayer. No te voy a mentir. Al principio cuesta. Muchas personas desconocidas se transformarán en tus hermanos y hermanas, con quienes compartirán y sentirán lo que es servir al país. Ahora son una gran familia. Estarán a tu lado, vivirán de cerca la lealtad y el compromiso. Con quienes más lo necesitan. Recordarás para siempre que aquí viviste una misión inolvidable. Inscríbete como voluntaria o voluntario en Servicio Militar.cl Ministerio de Defensa. Gobierno de Chile. En Punta Arenas, los mejores espectáculos están en Dreams. El viernes 25, Noche de Recuerdos y Nostalgia de los 90, con Daniel Guerrero. Y las canciones de la sociedad, más sus éxitos en solitario. El sábado 26, llega a Lucky 7, el humor de un comediante consagrado en el Patagual. Y hoy, figura del stand-up chileno. Nada más y nada menos que... Luis Slimming. Shows de Lucky 7 desde las 23 horas, gratis con tu entrada al casino. Te esperamos en Dreams Punta Arenas. ¡Pura diversión! La más amplia cobertura para que ningún magallánico se quede sin disfrutar de la mejor televisión regional. Encuéntranos en todas nuestras señales y plataformas. 11. Televisión Abierta. 11.1-11.2. Televisión Abierta Digital. 24. TV Red Punta Arenas. 33. En TV Red Porvenir. 8. TV Red Puerto Natales. Claro TV, Movistar y PTV, Zapping TV, TV Online, El Telón y www.itvpatagonia.cl. Y TV Patagonia, el canal de todo Magallanes. Y bien, pues tal como ocurrió anoche, vamos a pasar a informar con Cristian Tejo San Martín desde el gimnasio de la Confederación Deportiva de Magallanes, José Pérez Zlater, porque ahí se está realizando la segunda jornada del Festival en la Patagonia. Le preguntamos a Cristian. Cristian ya actuó Pedro Piedra. Hoy actúa también Luciano Pereira, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué ambiente se vive? Así es, Patricio. Y hay un ambiente fervorizante, podemos decir una palabra, respecto a este festival en la Patagonia, que ayer terminó de buena forma, a lo grande, terminó con la presentación de la Sole, Soledad de Pasto Rudi, que estuvo acá en el escenario principal del gimnasio de la Confederación Deportiva. Ahora, en estos momentos, se está desarrollando la competencia folclórica. Recordemos que se presentaron las 12 canciones y estamos incluso, de hecho, al mismo lado del jurado de este certamen. Pasemos a revisar primero, para ir resumiendo lo que sucedió en la jornada de ayer, todo lo que ocurrió. Recordemos que ayer estábamos contando, hasta la misma hora aproximadamente, lo que había ocurrido en este festival folclórico en la Patagonia. Revisemos en la siguiente nota, lo que dejó la primera jornada de festival. Con una espectacular obertura que realizó el ballet Brisa Austral, se dio inicio a la versión 2023 del Festival de la Patagonia. Ellos fueron los primeros en subirse al escenario Alfonso Pocho Cárcamo. Y los animadores daban inicio con la presentación de la música chilota de Pastora Alfonsina. Una tremenda emoción, un tremendo orgullo, una felicidad inmensa de poder haber cumplido un sueño que tenía de tan pequeña, de poder traer parte de mi música, mis creaciones y también las de mi padre, que fue quien me inculcó el amor por el folclor. Así que para mí ha sido de verdad una noche mágica, una noche hermosa. Sentí el cariño desde el minuto uno que salí del escenario y es inexplicable porque a mí me habían dicho que el público era muy cariñoso, pero no me imaginé que me hiciera sentir tanta emoción en un ratito. Terminado Pastora Alfonsina, se subieron al escenario los ganadores del Festival Estudiantil 2022, el Liceo Juan Bautista Contardi, posteriormente realizó la presentación de la competencia folclórica, sumado a un homenaje del Centro Hijos de Chiloé, presentándose también el Grupo Testamento. Por último, el segundo bloque de la competencia folclórica, la más esperada, Soledad, que venía con una sorpresa y se subió al escenario con Luis Jara, en donde hicieron una colaboración. El público en realidad magallónico es bastante fiel, primero su festival, segundo un montón de artistas, no solamente yo, creo que debe pasar lo mismo, supongo, ¿no? A Los Nocheros, Oscar, Chaqueño, Luciano, que viene mañana, somos varios artistas que también repetimos, no sé si soy la que más repitió, pero siempre que vengo me sorprende que las entradas se venden bien, se agotan, que el público está con ganas de escucharme. Hemos cambiado mucho en los últimos años el repertorio, vamos variando todo el tiempo, ya sea que vamos 19 discos. Esta mañana la artista argentina se dio tiempo para compartir con los adultos mayores en una actividad junto con el municipio de Punta Arenas. Contento, pudimos compartir más de 100 vecinos nuestros que están en cursos de guitarra, de coro, de percusión, de baile, con esta gran artista de Argentina, con Soledad, estuvo cantando, estuvo sacándose fotos, compartiendo finalmente, pero también para nosotros es importante que ella viera como a nuestros vecinos grandes le gusta la música. Jornada festivalera que cierra con éxito y da un buen inicio al festival más importante de la Patagonia. Ahí estaba lo que fue la primera jornada de festival en la Patagonia, una jornada memorable con el cierre de Soledad, que terminó cerca de eso de las 3 de la mañana de tocar sus éxitos y dejar conforme a este público del ejemplazo de la Confederación Deportiva. Respecto a la jornada de hoy, ya estuvo Pedro Piedra, después ahora en estos momentos está la competencia, después viene el grupo FAUGÚ, la segunda tanda también de la competencia y el cierre espectacular también con Luciano Pereira. Eso es lo que se está viviendo a esta hora de la noche acá en el gimnasio de la Confederación Deportiva, Patricio. Puedes ver ahí las imágenes de Manuel Rodríguez cómo se está desarrollando el festival en la Patagonia. Ahí tenemos las imágenes para ir expresando que se ve con bastante público en esta jornada, parecido también a lo que ocurrió en la jornada anterior, Patricio. Muy bien, pues muchas gracias, Cristian. Cristian Tejo desde el Ingenierzo de la Confederación José Pérez. Mañana finaliza este importante evento en Punta Arenas. Y hoy en este despacho se dio algo bien especial. Despachó el señor Tejo San Martín y la cámara a cargo Manu Rodríguez, o sea, el libertador y el guerrillero. En otro ámbito de la información, después de varias conversaciones, firmaron un acuerdo y se puso fin a una huelga y se prolongó por cuatro días los trabajadores administrativos de la Corporación Municipal de Punta Arenas. El martes 22 de agosto se iniciaba una huelga legal por parte de los trabajadores de Administración Central de Corporación Municipal. Esto debido a que la Cormupa no estaba respetando sus derechos a bonos debido a la delicada situación económica. Para este viernes, el conflicto se vio finalizado. En el transcurso del mediodía, se llegó a un acuerdo con la Corporación Municipal y en ese contexto se hizo el depósito del documento ante la inspección del trabajo, lo que genera que se pone fila en la huelga legal en la que estábamos hasta hace unas horas atrás. Gracias a esta firma, los 47 funcionarios movilizados podrán volver a realizar sus funciones con normalidad. Ambas partes se dieron en posiciones, se logró que se reconocieran las asignaciones y bonificaciones que estaban desde el año pasado y también se establecieron formas de pago más flexibles de forma tal que la Corporación no tenga tantas dificultades para llegar al final del año. Entonces, creo que fue un buen acuerdo que ambas partes ceden pero deja la posibilidad de normalizar el funcionamiento en el servicio educativo. debido al fin de la huelga, deja de correr riesgo el pago de sueldos líquidos de profesores y asistentes de la educación de los colegios municipales fijado para este 31 de agosto. Y con éxito finalizaron las jornadas ganaderas correspondientes a este año 2023. Organizó, como siempre, la Asociación de Ganaderos de Magallanes, ASOGAMA. Una masiva asistencia tuvo la vigésima sexta versión de las Jornadas Ganaderas 2023 organizadas por ASOGAMA, dedicadas a la agricultura y el sector ganadero. Hubo charlas a cargo de destacados expositores, las que fueron abiertas a la comunidad y que también se transmitieron vía streaming por YouTube. La asociación me invitó a poder compartir con ellos la experiencia que se tuvo producto de un proyecto Corfo ejecutado hace algunos años y que trató la introducción, la multiplicación y la evaluación de ovinos de razas de pelo, o sea, ovinos que no producen lana, que es toda una nueva línea y que está creciendo bastante en el mundo. Yo voy a hablar de transferencias envenenarias y específicamente de transferencias envenenarias a partir de la fertilización in vitro en bovinos. Y me parece muy bueno poder mostrar lo que hacemos y ver si puede haber extensión a este lugar. Me tocó exponer sobre el programa Transforma Regional Hidrógeno Verde, que es el programa que llevamos entre Corfo y el gobierno regional para la instalación de la industria en la región. Y es algo súper pertinente porque la mayoría de las empresas de industria o todas se van a instalar sobre terrenos de ganaderos. Por lo tanto, obviamente, ellos tienen muchas consultas. Y al mismo tiempo hacerles el llamado a participar, porque también como ciudadanos ellos pueden participar dentro de las actividades que nosotros organizamos. En la oportunidad, los participantes se mostraron muy contentos de poder compartir experiencias con otras personas. Muy buenas. En realidad uno está metido en su trabajo, en sus temas específicos, sus problemas específicos, pero cuando vienen a las charlas, además de ver temas de la ganadería, se abre a otros temas que son un poco más globales y que realmente uno toma conciencia de todo lo que es, por ejemplo, el tema del cambio climático. Me parece que es una muy buena instancia, es un momento del año en que nos juntamos todos. La verdad nos juntamos dos veces al año para la exposición y para la jornada, pero las jornadas siempre tienen un toque especial porque uno está pendiente solo de esto y te da tiempo para compartir, para intercambiar opiniones, informarnos de los temas de contingencia. Este tipo de instancias tienen gran relevancia para quienes tienen relación con el rubro. Esto se ha escuchado, ¿verdad? Y por siempre. Los sinvergüenza de cuello corbata, los que cometen delitos en cuello corbata. Bueno, un abogado, se llama Gustavo Balmaceda Hoyos, se refirió a la ley que endurece las sanciones para quienes cometen este tipo de delitos económicos. Delitos de cuello corbata, varias veces escuchados. Esos son los que se buscan penalizar con la nueva ley que fue publicada en el diario oficial. Pero, ¿cuáles son los alcances que tendrían en esta materia? Es una ley que se publicó el 17 de agosto que va a marcar un antes y un después en la forma de hacer negocios en Chile. Básicamente porque de poco más de 20 delitos ahora pasamos a más de 200 delitos que pueden involucrar a los empresarios, a las empresas y a las personas jurídicas en general. Las siempre recordadas por todos clases de ética son las que ya no existirán con esta nueva ley. Se amplían las penas, las consecuencias jurídicas para personas naturales que están involucradas con las empresas y para las penas para las propias empresas. Ahora, por ejemplo, se establece como una pena principal que se publique en el diario de publicación nacional un extracto de la sentencia. Entonces, imagínese usted es comerciante y le publican en el diario que lo condenaron lo matan comercialmente. Eso a nivel social es mucho más valioso como reparación que una clase de ética. Un alza de estándares que busca que no vuelvan a suceder episodios como este en nuestro país y tener una mayor regulación en los delitos de cuello y corbata. Oye, a propósito de las clases de ética nunca supimos si asistieron a clases porque esa fue la condena y si aprobaron el curso. Ya, mejor nos vamos a ir a la segunda pausa comercial y cuando regresemos le vamos a contar qué pasó en el debate final del concurso de Libera de Estudiantes. ¡Suscríbete al canal! Con nuestra increíble selección de decoración. Cojines, alfombras, cortinas, lámparas, jarrones y cientos de productos más pensados para ti. Todo lo que necesitas para darle un toque personal a tu espacio lo encuentras en www.sanchezysanchez.cl Somos magallánicos. ¡Suscríbete al canal! Neumáticos San Jorge Se enorgullece en traer de manera exclusiva a Chile A la marca número 10 del mundo Neumáticos GT La más completa gama de neumáticos para automóvil, camioneta y camión Tecnología de vanguardia Seguridad a toda prueba Los mejores diseños y al mejor precio Neumáticos GT Solo en Neumáticos San Jorge Local 3, Galería Paine, Zona Franca Y en Avenida Bulne 01-350 Teléfono 612-24-333 Teléfono 7262 Búscanos en redes sociales Centro Audiológico de la Patagonia Brinda atención integral al paciente con problemas de audición y equilibrio Contamos con modernos equipos y un completo equipo de profesionales especialistas Cuyo objetivo es integrarlo nuevamente al mundo del sonido y del movimiento Realizamos exámenes con tecnología avanzada como audiometrías Terapias de maniobras de reposición y rehabilitación vestibular Además venta y reparación de audífonos Ubícanos en Guillermo Hotel 0342 Y en nuestra página web y redes sociales ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La más amplia cobertura para que ningún magallánico se quede sin disfrutar de la mejor televisión regional. Encuéntranos en todas nuestras señales y plataformas. 11, Televisión Abierta. 11.1, 11.2, Televisión Abierta Digital. 24, TV Red Punta Arenas. 33, en TV Red Porvenir. 8, TV Red Puerto Natales. Claro TV, Movistar IPTV, Zapping TV, TV Online, El Telón y www.itvpatagonia.cl. ITV Patagonia, el canal de todo Magallanes. Seguimos. El octogésimo segundo aniversario cumplió el diario regional La Prensa Austral. Es uno de los más antiguos del país. Este viernes 25 de agosto, la Prensa Austral cumplió 82 años al servicio de Magallanes y su gente, entendiendo que la entrega de información oportuna con perspectiva regionalista ha servido y sirve al desarrollo de la región y sus habitantes, además de ser poseedor de un importante archivo gráfico de la historia regional y nacional. Para nosotros es una tremenda alegría tener más de ocho décadas en la región, informando diariamente y también entregando un contenido de entretención y cultural a todos los magallánicos. Todo lo que ha acontecido, que ha sido importante en la región, están en las páginas de La Prensa Austral. Tienes que considerar que todos los días estamos nosotros casi 24 horas trabajando, consignando hechos, produciendo las informaciones, editando, imprimiendo. Este es un trabajo continuo. Desde sus inicios, La Prensa Austral, como todo medio regional, ha tenido como misión ser un diario pluralista y regionalista, defendiendo los intereses de Magallanes y su gente, abogando por sus problemáticas que son propias de esta región austral. Actualmente, es el único medio escrito que conserva el formato tradicional impreso, sin restar la importancia a las nuevas plataformas digitales, donde también tiene una importante presencia. Bueno, felicitación a todos los que de una u otra manera tienen que ver con el diario La Prensa Austral, que cumplió hoy entonces 82 años. Y en otro ámbito informativo, se realizó la etapa final del concurso de Libera. Participaron cuatro equipos. La mañana de este viernes, en dependencias del aula tecnológica de la Universidad de Magallanes, UMAC, se efectuó la final del torneo de Libera. La etapa previa a esta, es una etapa digital, donde un universo más amplio de colegios exponen digitalmente en una planilla digital, que nosotros tenemos acceso, como Biblioteca del Congreso, subiniciativas juveniles de ley. Y nosotros, un grupo de expertos, analiza y le pone nota, le pone puntaje a esta, y en base a eso, a esa evaluación previa, se llega a la final regional. En la oportunidad, participaron estudiantes de diversos establecimientos educacionales de Magallanes. Lo que ellos hacen específicamente, ellos determinan, cierto, una problemática a nivel regional o nacional, y proporcionan a través de un proyecto una solución. Ya, entonces, ellos lo que hacen es emular la actividad parlamentaria haciendo un proyecto de ley. Sabemos que Magallanes ha tenido una buena participación en los torneos de Libera a nivel nacional. Sí, de hecho, esta región se destaca, ha tenido una participación destacada en años anteriores. Los alumnos se mostraron muy contentos de ser parte de esta importante instancia. La etapa nacional del certamen está programada para el 8 de noviembre en el Salón de Honor del Congreso Nacional en la ciudad de Valparaíso. Y un total de 16 proyectos antárticos que llegaron desde diferentes partes del país fueron expuestos en el Boulevard de la Zona Franca. En el Boulevard de Zona Austral, el público general pudo disfrutar de la Feria Antártica Escolar, en la cual se presentaron los 16 proyectos a competir para ser los ganadores de una expedición a la Antártica. La Feria Antártica Escolar es un concurso nacional que está dirigido a estudiantes de enseñanza media de todo nuestro país. Buscamos que los jóvenes se interesen por temáticas antárticas y puedan preparar propuestas de investigación relacionadas con Antártica. Ellos postulan una propuesta escrita a este concurso y los 15 equipos que obtienen el puntaje más alto son seleccionados y pueden viajar a la ciudad de Punta Arenas, que es lo que está ocurriendo hoy en día y es lo que estamos viendo. Una Feria Antártica Escolar que pretende acercar el continente blanco a estudiantes y a la ciudadanía general. Bueno, ya hemos visto centenares de personas que se han estado acercando de esta tarde a la zona austral, pero yo creo que una de las cosas más determinantes del trabajo que nosotros hacemos, el INACH es una institución nacional que tiene bajo su responsabilidad la ciencia que Chile hace en la Antártica. La ciencia que puede tener cánones o lenguaje que no son muy ciudadanos, a lo mejor son muy de una elite científica, entre comillas. Lo que tratamos de hacer nosotros es popularizar esos conocimientos a través de publicaciones y a través de la Feria Antártica Escolar. El sábado se darán a conocer los resultados del concurso y el público es parte del jurado para elegir cuáles serán los tres equipos que viajarán en una expedición a la Antártica. Disfruta de la temporada de invierno en Sánchez y Sánchez. Te esperamos con increíbles promos pensadas en ti y tu familia. No pases frío esta temporada y ven por tus chaquetas, guantes y gorros favoritos al mejor precio. Tu outfit de invierno lo encuentras en Sánchez y Sánchez. Zapatillas, calcetines térmicos, enteritos para bebé, especiales para la temporada más fría del año. Toda tu familia se abriga en Sánchez y Sánchez, en el corazón magallánico. Usted ya nos conoce. Llevamos más de 40 años al servicio del automovilista magallánico. En San Jorge, hoy no solo somos neumáticos. Contamos con una línea de inspección mecánica para identificar fallas tanto en el tren delantero como en el sistema de frenos. Además, contamos con un gran stock de repuestos y servicios mecánicos para todas las marcas de automóviles encontrando amortiguadores, piezas de suspensión, repuestos de frenos, filtros y lubricación. Todo en un solo lugar. Centro Automotriz San Jorge, Avenida Bulnes 01350, esquina José González. Soy Javier Barra, asistente familiar en Servicios Funerarios Proteger. También soy un experto montañista y he guiado a expediciones recorriendo cientos de kilómetros de senderos, valles y montañas de nuestra Patagonia. El éxito y seguridad de cada aventura está en planificar y anticiparnos en la protección de cada participante. Y en Servicios Funerarios Proteger, hacemos lo mismo por usted y sus seres queridos. Anticiparnos y asegurar toda la protección necesaria para que esta última expedición sea una segura y digna despedida. Desde el puerto de Valparaíso a Punta Arenas, ha llegado el Magíster en Dirección de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Dirigido a profesionales que ocupan o desean alcanzar posiciones directivas en organizaciones privadas o públicas, nacionales e internacionales. Programa con alta calidad académica. Enfoque regional de orientación global. Alto grado de cercanía entre profesores y alumnos. Pasantías académicas internacionales. Modalidad presencial y a distancia. Magíster en Dirección de Empresas. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Visítanos en nuestras redes sociales o en nuestra web. www.mbapucb.com Inicio de clases en Punta Arenas. Octubre 2023. En invierno, cuidarnos parte por casa. Por eso, sigue estas recomendaciones para prevenir las enfermedades respiratorias. Abre puertas y donzaras para ventilar. Cúbrete con el antebrazo al docer o estornudar. Lava frecuentemente tus manos. Usa mascarilla ante síntomas. Y vacúnate contra la influenza y COVID-19. Cuidémonos de las enfermedades respiratorias. Conoce todas las medidas en misal.cl. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. ITV Patagonia. Siempre cerca tuyo. Para informarte de manera veraz y oportuna, visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl y sigue nuestras redes sociales. Que no te lo cuenten a mergas. Infórmate en nuestros medios digitales. Nada más, nos vamos. Créame que para mí ha sido muy grato y entretenido poder acompañarles como todas las noches en la entrega de las noticias. Ojalá sea recíproco que a usted le pase lo mismo, siente lo mismo. Ahora, el complemento, el informativo, llega con Viviana Vargas Gutiérrez y TV Tiempo. Y después, un musical con un grupo argentino, de Córdoba particularmente. Ellos cultivan un ritmo que se llama Cuarteto, que es un ritmo movido tropical. La Conga. Hasta mañana. Buenas noches. Nos vamos a ir, eso sí, con estas imágenes del concurso de Libera. Porque la mañana de este viernes, en el aula tecnológica de la Universidad de Magallanes, se efectuó la final de este torneo de Libera. Participaron estudiantes de diferentes establecimientos educacionales de la región de Magallanes. La etapa nacional del certamen está programada para el día 8 de noviembre en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso. La verdad es que fue competitivo, así que felicitamos a los ganadores y a los perdedores. Les recuerdo que antes de saber ganar, hay que aprender a perder. Siempre me han dicho, hablar es fácil, deliberar es difícil. Buenas noches. Sánchez y Sánchez. Y servicios funerarios proteger. Presentaron ITV Noticias Central. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!